Música Hoy les voy a hacer un video atípico Todo el mundo sabe que a mi me gusta mucho el Land Cruiser 80 Pues hoy les voy a contar 8 cosas que odio de mi camioneta Que es en efecto un Toyota Land Cruiser serie 80 Y para eso vine a cuatreros DC Entonces ponganle cuidado En los 90's los fabricantes se volvieron locos con los botones en los carros Entonces para activarle el 4x4 o la doble tracción a esta camioneta Uno tiene que, vengan conmigo, espero que ahí vean Presionar este botón, mover esta palanca Luego bajarse Y activar la rueda libre La persona que puso ese procedimiento que puta se estaba pensando Mi definición de lujo es poder uno llegar a su isla En su yate que tiene su helicóptero parqueado atrás Pero en los 90's la gente pensaba que el palo de rosa falso era lujo Y entonces a los carros supuestamente lujosos les pusieron esta baile Palo de rosa falso Eh, muy bueno Que van los años, 20 años Se puso inmundo Y lo odio Estamos o podemos estar todos de acuerdo En que en Toyota saben hacer muy buenos carros Pero el que hace los frenos es el pasante sin duda No frena Simplemente no frena Y con llantas grandes No frena Y ya que estamos hablando de frenos ¿Alguien ha intentado detener un Toyota con el freno de mano o de emergencia o de parqueo? Dejarlo parqueado No digo detenerlo Dejarlo parqueado Tampoco sirve para nada Estas ventanas traseras Para las sillas del Del paul realmente No las abre nadie No las cierra nadie No sirve para nada Las odio ¿Para qué las pusieron? De hecho nosotros reemplazamos las nuestras Por esta belleza de Pro Wing ¿Por qué Toyota no podía hacer esto tan tremendo? Este es un carro de 9 puestos Trae un solo cup holder El nivel de miseria es esto La caja de cambios H150F es de 5 cambios Pero la quinta no hace nada Baja como 150, 200 revoluciones La antena del radio por ningún motivo Tiene un botón para subirla Y un botón para bajarla Porque si la dejamos afuera Se rompe con las ramas Empece a hacer una antena que no se rompa Hola, hola, hola ¿Soy completo? Cada en el mundo es perfecto ¿Listos? 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 Gracias.